Tres meses tiene una fuga de agua potable de haberse generado sobre un tramo de la calle principal de la residencial Santa Alegría en Ciudad Delgado. La cantidad de agua que sale es considerable. Quienes viven en la zona temen de que se generen hundimientos. Ya está siendo reparado un poste del tendido eléctrico que colapsó a la altura de la Alameda Roosevelt en Soyapango. De acuerdo con los residentes, se escucharon descargas y estuvo a punto de caer sobre varias casas. El incidente alertó a vendedores de la zona, quienes no tardaron en llamar a las autoridades. Decenas de personas en Soyapango fueron beneficiadas con una campaña de salud médica en la que se realizaron pruebas gratuitas de VIH y sífilis. El alcalde Juan Pablo Álvarez asegura que la iniciativa fue implementada por medio de un proyecto entre la municipalidad y PASMO. El alcalde Juan Pablo Álvarez